Música Ahora estuvimos hablando con Jonathan, con Milena y con Jacqueline sobre el tema del... dos jovencitas, un jovencito hablando sobre el tema importante del repunte del atletismo en el municipio Ahora vamos a hablar del tenis de mesa Daniela Cuartas Marulanda Una jovencita que nos ha puesto ya a vibrar de alegría Me imagino cómo será en su casa Daniela con sus amigos, con sus amigas en la institución educativa ¿Cómo se ha sentido y por qué esa inclinación? No, pues en mi casa todos están muy felices por ese logro que pude obtener de clasificar a los nacionales mis amigos también dicen que tengo que ir con todos los nacionales para poder ganar y poder clasificar a los suramericanos ¿Cómo se ha sentido usted en lo personal? ¿Usted creía alguna vez verse aquí? Sí, yo creía que yo podía llegar a este punto pero nunca me imaginé que lo pidiera lograr así tan joven Excelente Qué bueno ¿Qué le dice usted a sus amiguitos y sus amiguitas? Yo les digo que practiquen algún deporte y que ojalá practiquen el tenis de mesa Vamos a hablar ahora, estimados televidentes con los que orientan otro joven que viene orientando en el tenis de mesa Sí, señor alcalde Pues a ver, venimos estamos con una gran expectativa con Daniela Cuartas ya en el Nacional buscamos unos excelentes resultados porque son metas posibles, ¿cierto? con trabajo, con compromiso estamos buscando una gran meta que ya sea pues ella va a competir también en compañía de la Niña Selección Colombia haciendo pareja en el doble en una modalidad que hay en el tenis de mesa van a competir ellas dos siendo las dos más primera y segunda raqueta de Antioquia Antioquia es potencia a nivel nacional entonces hay muchas posibilidades de traer triunfos en este nacional con miras a un suramericano que es muy posible entonces muy alegres y estamos trabajando para eso Qué bueno estimados televidentes podemos mostrar este testimonio vamos a seguir hablando de deporte pero ahora en la línea del ajedrez Karen Lorena Rodríguez en ajedrez, ¿cierto? ¿Dicen los que saben que hay que saber mover las fichas? Pues el ajedrez se basa en eso en saber mover las piezas y tener estrategia Qué bueno usted monta sus propias estrategias para lograr y para poder ser campeona hoy Pues eso está más que todo en uno pero también los libros le ayudan a uno mucho saber de personas que también han llegado muy lejos Y como estamos hablando de ajedrez Luisa Fernanda Valencia Hurtado Buenas, alcalde, ¿cómo está? Bien, bien Luisa Qué bueno yo pues ¿Cómo estoy? Agradecido con Dios y con ustedes por darle este título y por darle esta gloria en el deporte y precisamente en el ajedrez a Sonzón No, pues la verdad yo sí me siento muy feliz porque son seis años en los cuales he tenido un proceso muy largo de mucho entrenamiento por el cual he pasado por muchos triunfos no solo departamentales también en intercolegiados Intercolegiados no es que se vea que es un triunfo muy grande pero para mí es una alegría muy inmensa porque saber que yo estoy avanzando cada día más en el ajedrez me fortalece como persona y como deportista Qué bueno el apoyo de su familia de sus amigos de su institución educativa Sí, demasiado mi mamá pues mi mamá principalmente es la que me llevó por el camino del ajedrez y en el colegio en el colegio me apoyan mucho me mantienen haciendo muchos reconocimientos y eso es lo que nos llena a nosotros los deportistas de valor para seguir adelante que nos llenen de reconocimientos aunque puedan ser puedan ser muy reconocimientos muy pequeños pero de reconocimientos pequeños se hacen grandes deportistas Bueno Qué bueno un abrazo muy especial y qué importante hoy que la administración municipal con el consejo podamos reconocer Julián para usted como director de deportes qué es esto importante estamos hablando ahora de diferentes disciplinas qué es para usted como director con un equipo de amigos y de amigas que vienen trabajando con usted estos logros tan rápido Alcalde desde que comenzó nuestra administración también se apuntaba a tener grandes logros ahora pues se ha reflejado a través de estos jóvenes pero sin la ayuda de los instructores de deportes también no era posible entonces agradecer también inmensamente a estos jóvenes instructores Bueno estimados televidentes qué bueno poder en estas en estas oportunidades y ante Sonzón TV poderles llevar a sus hogares hasta su casa poderles contar lo que sus hijos y sus hijas están haciendo los logros que se tienen y para ustedes jovencitos y jovencitas niños y niñas que nos siguen a través del canal poderles decir que sí es posible basta con tener una fe en Dios con tener ganas de hacer las cosas y luchar por los ideales por parte de la administración municipal del consejo municipal decirles a ustedes muchachos y muchachas felicitaciones y qué bueno poderle demostrar hoy y mostrarle a la comunidad que aquí hay talento y que los jóvenes sí pueden Dios les bendiga un abrazo muy especial y en otra ocasión nos encontramos con otros sonzoneños y sonzoneñas que comparten sus experiencias desde la ciudadela educativa y cultural del lago uno de los sitios para aprender uno de los sitios para visitar donde en su interior encontramos el museo Pablo Jaramillo y también la biblioteca municipal es decir centro del conocimiento despedimos esta emisión de la alcaldía cerca de usted agradecemos a ustedes el sentarse a ver en compañía de su familia este programa que les habla de las gestiones de la administración municipal sonzonecompromiso de todos recuerden nuestras redes sociales en facebook sonzonecompromiso de todos en el twitter arroba sonzonealcaldía y nuestro correo electrónico comunicaciones arroba sonzone guionmedio antioquia.gov.com hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.